¡Oigan! ¡No manchen! ¡Son las doce! ¡Nunca en mi vida había pasado esto! ¡Hace por ahí otro día! ¡Qué onda! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Está bien? ¡No! ¡Gracias! ¡Brava! 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 Y la verdad es que pues yo siempre había querido hacerme una sesión de fotos así de cumpleaños pero igual no soy como de que muy extravagante si ustedes me conocen pues según yo no soy extravagante ni nada ni me gusta andarme complicando la vida ni andar así como de que no sé haciendo cosas así pues exuberantes. Entonces fue algo sencillito que Rocio me tomó las fotos ahí en la casa me ha llevado la cámara y al final me las tomé hasta con el teléfono ahí en mi Instagram van a quedar. La verdad es que me gustaron como quedaron quedaron muy lindas y pues nada o sea esto no he hecho nada en el día les digo ahorita voy con mi amiga Cris y pues nada hasta aquí mi reporte Joaquín. Ahorita que esté con ella supongo que les grabaré un pedacito. Hay aquí los taquitos pero ahorita vi a la Cris bajarse y la neta vi que trae un regalito para mí entonces mejor la voy a grabar. ¿Dónde está la Cris? No la veo, ya la vi. ¡Ay! Ya la vi. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es esto! ¡Ay! ¡ Pásate adelante, Cris! Me encantaron. ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito es azul! Es azul, y luego por aquí también, mira. Ay, bueno, ahora trae este. Ay, ¿qué hace la colita? Qué bonito está ahí. Está muy padre. ¿Y ese? Ese también es delineador, ese está negro. Ah, ok. Y es pluma, igual. ¡Guau! Qué suave. Vení aquí. Qué bonitas están mis flores. ¿Sabes que gustan las flores, de verdad? Ya no sirven en chamacas. Aquí están los taquitos. Ya vamos a comer y vamos a chismear porque hay mucho, mucho que chismear. Mucho, así que ya me reporto al rato. Bye. ¿Le quedó dónde? Ahí está. Voy a hacer prendas. Ah, pues bien, pues. Lo voy a hacer. Ángel. Gracias. Me va a regalar, que no me va a pedir. Es fuego. A ver, el celular. ¿Verdad? Es mucho tuyo. Ella cumple 15 años. Muy bien. ¿Vas a cantar las mañanitas o no? Sí. A ver, pues. Ni modo que tú y yo, ¿quién se llama? A ver, pues. Cántame la mañanita. Cántame la mañanitas o no. Las mañanitas que cantaba André y David. Ay, por ser el día de tu cumple, que las cantamos así. Despierta, mamá, despierta. Mira, que ya amaneció. Y a la espalda y a la espalda, la luna ya se metió. Y a la espalda y a la espalda y a la espalda. ¡Bravo! 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 Ay, gracias. Vamos a soplarle, pues. Vamos a pedir un deseo. Ay, yo vamos. Soplé con él. A ver, voy a pedir un deseo. Pero deja esto, ¿no? ¿Me ha dicho su deseo? A ver, ¿qué vas a pedir un deseo? Porque lo vas a estar moviendo. ¿Te dejo el deseo este y yo agarro este deseo? Sí. Ah, bueno. Esto es más largo. Ah, bueno. ¿Listo? Una, dos, tres. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Me respeto! Qué bonito se ve. Hola, chiquitimas. ¿No les he grabado nada? Soy la peor. Es que ya perdí la... ¿Cómo se llama? La práctica. Ah, sí, es cierto. Alexa, ponte en volumen. Volumen tres. Alexa, ponte en volumen tres. Les decía, chamacas. Ya perdí la práctica. La Anaís está... La Anaís aquí está. Ya, déjenme, les digo. Ahí está. Que neta, próximamente. Si esto cobra futuro, ella va a ser mi manager. Dices tú. Me dice la Anaís. Ey, el copyright. Con su cara vi todo. ¿Verdad que decía eso? Entonces, aquí ya estamos. Ahí está el pico. Pico, voltea. El pico, por fin. A ver si ahora sí. La tercera es la vencida, pico. La tercera es la vencida. Es el esposo de la Anaís. Allá está. Hola, chicas. Ah. Allá está la Anaís. La Anaís ya es del canal, ya saben. Y la Rocío también. También. También ya es del canal, pero a la Rocío no le gusta platicar mucho que digamos. Ya nomás sueltan dos personas más y ya somos todos. Aquí vamos a hacer carnita asada. Y pues nada, vamos a estar platicando. El pico nos prepara unas bebidas coquetonas. Salud. Cáiganle. Cáiganle. Aquí ya está la mía, la Anaís también. La Rocío no. La Rocío se está tomando un aclamatito. Y pues nada, aquí vamos a estar nomás. Así que, pues al ratito más reporto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más hay? Probablemente al rato ya van a ver así como que muy contenta. Bueno, cenando primero. Y ya estoy muy contenta porque la neta, estas cosas que el pico hace, yo con dos vasitos, yo ya. Yo ya. Entonces, pues bueno, al rato platicamos. A ver, ¿qué más sale? Va. Tómatelo. Ya, pues se está grabando de nuevo. Sí, sigo grabando, no he parado. Nos vamos a echar un shot a nombre de la vida y de la salud de Ale. Gracias. Qué amable. De solclamato. De solclamato. Hoy en su benemérito cumpleaños de bacto. Hoy en su benemérito. Claro, es que se me traba la lengua. Ya está. ¡Salud! Bueno, no, lo levantaron. Levantaron hasta arriba y ahí estoy haciéndole así. Güey, ya me lo tomé. ¡Están grabando todo! Yo quería para mí, espera. ¡Mira qué cabrona! O sea. ¡El ojo! Me sentí la tita. ¿Por qué? Pues ya es que se le... Bye. Ay, estaría muy padre. Rocío y yo quisíamos hacer un podcast, pero de que tapándonos la cara. Para poder hablar a gusto. Y aparte tienes que cambiar la voz porque la van a reír. Ahora puedes ponerle voz de ardillita. Dale. ¡Salud! Saludcita. Es que neto es como agua este pedón. Está bien rica, ¿eh? Así me gusta. ¿Qué boca es esa? ¡Una, dos, tres! Ella no volteó la cámara. Ahí está. ¿Dónde estáis grabando? Sí. Yo le digo que me cuente y cuente de dormir. ¡Vente, qué es eso porque va a venir! ¡No! Es que no encontré lumbre. ¡Ah! Acá está el de este. Y que haga pastel. ¡Pastel! ¡Regalo! ¡Ay! ¡Globo! ¡Globo! No se te vayan a asustar. ¿Y velita? ¿Alguien trae lumbre? No hay un puma aquí. Felicidades. Yo te amo mucho. Igual, igual. Y yo. ¡Eh, eh, eh! De mi pastelería favorita. Muy bien. Vamos a ponerle la velita. Deja aquí todos los globos porque el otro día vi un video de un señor que... Que explotabas. De un mes que se quedó sin pelo. Ponlo acostado. ¿Y qué? ¿Van a cantar las mañanitas? ¿Qué pasa, qué pedo? Pues sí. Alexa, reproducir las mañanitas de tu poquillo. Volumen 3. Piku, cántame. Es el que menos sale cantar. Así es, ¿verdad? Sí. Sí, no, cántame. Ay, sí están las mañanitas. Ay, diálogo. Ay, diálogo. ¡Ay, diálogo! ¡Ay, diálogo! ¡Ya está! Pazó las mañanitas que cantaba el rey David. A las millas muy bonitas se las cantamos así. Despierta, bien, despierta. Mira que ya apareció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Uh, sóplale, sóplale! ¡Qué linda está la mañana! ¡El único que vengo a saludarte! Es suficiente, gracias. Muchas gracias. A ver, listo. Voy a... Pégale una mordidita, claro que sí, mira. Nadie te va a hacer daño. No te preocupes, ya somos grandes. Nada, te empujas a lo menos que sea el picuche. Listo. Muy bien. ¿Puedo abrir el regalo? Sí, abre el regalo. Ah, sí. Sí, porque ya me cansé. Ay, no, no es cierto. Abre el regalo. ¡Uh, uh, 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 uh! Sí, están ahí. ¡Uh, uh, uh, uh! Quiero una aclaración, ven, por favor. ¡Ah, Naís! ¡Ay! Por favor, jóvenes. Oigan, una aclaración. La Naís desde el 14 de febrero me dijo, ¡Ay, hace como 15 días ya pedí tu regalo! Es que sí. Es que nadie te espera, es tarda, pues. Es que son cosas que vienen del otro lado. Ya tú sabes, te va a gustar, lo vas a usar en los en vivos, posiblemente. ¡Ay! ¡Ay, ya sé qué es! ¡Cuándo el reboto! Te pasas de lanza, si es lo que quieres ver. No, 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 relájate. O sea, es un detallito. Un detallito. Un chisatro de BTS. Es un detallito. Tócalo, velo, siéntelo. ¡Ah! Te va a gustar. Ok, ok, ok. No, no, mentira, ok. No, no sé qué es. ¡Oh! ¡Está bien bonito! ¡Ah! 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 ¡Qué curado! Sí, está muy padre. ¿Sí lo va a usar? ¡Sí lo voy a usar! ¡Qué rabios! ¡Ah! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo para que lo muestren! ¡Abir! ¡No manches, Anaís! ¿Dónde encontraste esto? Casualidades de la vida. En los otros lados. ¡No manches! ¡Neta! ¡Mi colección de Disney! ¡Y lo voy a romper como otro chico! ¡Ay, no man! ¡Literal! 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 ¡Mi colección es porque tú y la Clau también me mandó cosas de Disney! ¡Güey! ¡No puedo, Anaís! Ponle por dos. Así rápido. Es que tiene el cartón. Ahí está. Ahí está. ¡Ahí no manches! ¡Sí me lo voy a poner! ¡Un bonito, ¿verdad? Pero una de las... ¡Ay, está muy chiquito, Anaís! ¡No, no! ¡Sí te cae! ¡Está estíralo! ¡És aleganitas! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! ¡Me está ayudando! ¡Qué suave! ¡Ay, güey! Es que di lástima ya con el que tengo, ¿verdad? ¡Qué onda, chiquis! Ya es bien tarde. Aquí está la Rocío todavía. Y estamos viendo a Argus Gris. No sé si se ve, pero lo estamos viendo. Estamos viendo un podcast. Estamos sacando un curón con el podcast y así. Pero ya hasta aquí voy a despedir el video del día de hoy. Muchísimas gracias por todo su cariño, por su amor, por sus felicitaciones de antemano. Muchísimas gracias. Ya saben que las quiero mucho, mucho, mucho. Ahorita pues ya simplemente estuvimos aquí. Todavía estoy recibiendo videollamadas de amigos y así. Entonces, pues nada. Estuvo muy padre el día. La chiqui hizo mi día muy especial también. Muchas gracias. Y pues nada. Nos vemos para un próximo video. ¿Ok? Bye, bye. Adiós. Les quiero mucho. Quiero estar por la cámara. Bye. 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 Bye.